¿Cuál es la estructura de una clase o charla en PowerPoint? Son tres partes nada más. La introducción, que no es la definición, después vamos a ver qué es la introducción. El cuerpo y las conclusiones. En la introducción, ¿qué debe ir? Deben ustedes mostrar cómo enganchan al público, cómo enganchan a los alumnos. O sea, si yo comienzo, el infarto es... No, pues quizá el alumno ya sabe que es un infarto. Entonces, ¿para qué estoy sentado acá? Por una hora voy a estar sentado para que me digan que es un infarto. No, pues no. ¿Cómo los enganchan? ¿Cómo enganchan en medicina? Con un caso clínico, resolviendo un caso que quizá podamos tener nosotros todos los días. Pongo un caso de infarto y en base a eso ya hablo sobre el tema. Y en la introducción siempre deben estar los objetivos. Eso es lo que no debe faltar. Enganchar al público y los objetivos de aprendizaje de esa charla. En el cuerpo sí es todo lo que yo voy a hablar de ese tema, pero no hablar más de, como ya les dije, más de cinco puntos. Si no, van a perderse. Y usar siempre ejemplos, ¿no? Tratar de trasladarlo a la práctica, al quehacer diario. Y en las conclusiones siempre resumir los puntos importantes, los mensajes que se tienen que llevar de la charla. Y siempre relacionados al caso que han presentado y a los objetivos que se han planteado ustedes de aprendizaje. Gracias.